¡Hola chicas! Primero que nada, antes de comenzar este nuevo video, quiero dar las gracias por todo lo que hemos pasado en este año. Estuvo lleno de remodelaciones en familia, ustedes ya vieron, remodelaciones económicas, pero siempre tratando de lograr objetivos para que nuestra casa se vea bonita y sea muy habitable para nosotros, para nuestro hijo. Siempre, ya saben, videos de vlogs, paseando, conviviendo con nuestro bebé, no somos la familia perfecta, pero todos los días tratamos de serlo. Igual, haciendo limpieza en equipo, ustedes saben que yo hago una limpieza, he hecho y me ayudan otra, pero siempre alivianándonos la carga juntos. Entonces, por eso y muchas cosas más, doy gracias por este año y a ustedes también por estarnos apoyando en todos estos videos. Nunca se rindan, recuerden que el cielo es el límite. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bienvenidas a un nuevo vlog más. Mi nombre es Graciela Tobías, por si aún no me conocen, bienvenidos y bienvenidas. Chicas, el día de hoy, como pueden escuchar, ya ando mucho mejor, ya mucho mejor que en el video de ayer. Y pues, ahorita estamos haciendo de cenar. Hice unos frijolitos con chorizo y un huevito en salsa. Y estoy ahorita calentando tortillas. Y pues, por acá están unos taquitos que le hice a Chuyita, nada más estoy dejando a que se enfríen. Y pues, bueno chicas, entonces el día de hoy me van a acompañar en una rutina nocturna. Y si no se junta lo que se debe de contar para subir el vlog, voy a seguir desgrabando el día de mañana. Pero esperemos que sí se junte. Entonces, pues acompáñenos el día de hoy en toda nuestra noche. Chicas, y también mientras que cenamos, voy a poner a hervir agüita, porque vamos a hacer una canelita para, ya saben, aliviar estos males. Entonces voy a hervir una canelita para tomármola con limón y miel. Yo creo que para mí, para Chuy, así está bien. Porque hay que hacerlo, chicas, hay que hacerlo. Si uno no se cuida, ¿quién te va a cuidar? Necesitas cuidarte tú. Y tomar mucha medicina es peligroso. Así es que siempre recurran a los remedios de la abuela. Miel con limón, este, canelitas, tecitos, todo eso es mejor que los fármacos. Acuérdense, chicas, siempre es mejor lo natural. Esa taca, Chuyito, dice que se siente muy enfermo. Así es que antes de que se ponga a cenar, vamos a darle el humito. Ven, Iván. Ven, vamos a tomar humito. Tú estás en tu lugar. Ven. Los ojillos, los ojillos. Sí, tiene. Ya acabé de preparar la cena, como siempre. Ay, ya les dije que yo la preparé, mentiroso. Ahí están los platos, para que los sirvas. Es que yo no sé servir. Pues no, no sirvas para nada. 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 Este. ¿Ya, papi? Por favor. No, un minuto más, mi amor. Y ya procedemos a cenar, chicas. La cena es una comida muy importante para nosotros, porque es la única, la única comida que hacemos los tres en familia, que hacemos juntos, porque pues ya ven que entre semana Chuy se va muy temprano a trabajar y pues ya nada más me quedo yo con Chuyito y pues yo almuerzo, como y pues nada más con el niño. Y pues ya la cena, pues ahora sí, ya la hacemos los tres juntitos y es cuando empezamos a platicar, a planear. Chuy me platica sus cosas, yo le platico las mías. Y pues bueno, yo creo que hay muchas familias así y siempre, siempre agradezcan a cada minuto el estar juntos. Por lo regular, yo hago la cena y Chuy al final lava las vasijas. No siempre pasa, a veces cuando pues está muy cansado, me dice, ay amor, yo sé que tengo que lavar las vasijas, pero ando cansado. Y yo le digo, no te apures, siéntate, descansa, mañana la lavo o yo la lavo ahorita. Y pues yo no me di cuenta que lo estaba grabando y luego empecé a hacer sus cosas, ya lo conocen como es. Pues bueno, estamos aquí arriba, el caminito que hizo Chuyito para llegar de su cuarto aquí al cuarto de nosotros. Aquí está Chuyito. Ya. Estamos acostados esperando a que Chuy salga de bañarse. No, a papi. Así que papi salga de bañarse. Y pues aquí estoy con mi pijama, ya me la vieron. Déjame se las enseño bien. Es una pijama que Chuy me regaló hace como dos años. Chuy, Chuyito. Hace como dos años. Es un corazón. Aquí grande. Parezco los ositos cariñositos. Y pues es la pijama así, holgadita. Y les digo que Chuyito hizo este... Araña. ¿Eh? Araña. ¿Araña? De carros. Ah, sí, es una araña de carros. O sea... Araña de carros. Sí. ¿Y quién hizo este puente para pasar? ¿Quién lo hizo? Mami. ¿Yo? Sí. Ah, bueno. O yo lo hice. Y... Y papi. Y papi. Y biche. Sí. Y aquí ya pasamos a su... A su cuarto. Y pues ahorita está siendo fresco, chicas. Tenemos la calefacción prendida de los cuartos. Ahorita te voy a dar el medicamento, Ivancito. Dice que es fuerte, chicas. Dice que es fuerte, chicas. Está loco. Y... Mira nada más el... Porque siempre, siempre se junta toda la ropa. Sucia. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Bueno, entonces ahorita vamos a bajar porque vamos a tomarnos el tecito. En medicina. Y la medicina. También Chuito se tiene que tomar la medicina, ¿verdad? Sí. En la medicina porque Chuito también se tiene que tomar la medicina, ¿verdad? Y papi. Y papi, ¿por qué está mirando malito, papi? ¿Qué le duele, papi? La panza. ¿La panza? Sí. Yo tomé. ¿Ganaste? Sí. Ah, qué bueno, mi amor. Yo tomé. Yo tomé los 1-0. ¿1-0? Sí. Yo tomé los 1-0. Bye. No vayas. Chicas, acompáñenme a hacer el tecito ya para dormirnos. Ya es hora de dormir ya. Pero tengo que hacer el tecito, chicas, antes de dormirnos para ya mañana sentirnos muchísimo mejor de lo que nos sentimos hoy, gracias a Dios. Entonces, pues, acompáñenme. Les voy a decir un secreto, chicas. Yo soy la mujer más chaparro del mundo. Bueno, no, sé que hay mujeres más chaparritas que yo, pero yo no alcanzo nada. Entonces, para eso tengo esto. Y lo que hago, por ejemplo, las tazas las tengo hasta ahí arriba. Creo que ustedes no ven. Pero nada más los voy a mover un poquito para que vean. Ah, ya, es la última. Ahora que me las volteo. Ya. Ahora sí ya pueden ver. Yo hago maravillas con este. Agarro de la colita. Y también agarro otra. Y así es como yo bajo todo, todo. Y así también lo guardo. Esto es el mejor invento que alguien pudo haber inventado. De hecho, hasta lo quiero patentar. Bueno, para el tecito. Vamos a estar utilizando. Vamos a estar exprimiendo un limón mientras se calienta. Bueno, un limón no. Medio limón. Medio limoncito. A cada taza. Después. A la mía yo sí le voy a estar poniendo un sobrecito de té de manzanilla. Pero a Chuy no le gusta. Lo voy a estar abriendo. Pero antes le voy a poner, voy a utilizar miel de abeja. Esto se supone que es natural y dulce. Y sí, yo creo que es natural porque está cristalizada. Ahí está. Y pues al mío le voy a poner el sobrecito. Y listo. Nada más esperemos a que se caliente la canela. De hecho, déjenme también les digo que este, el Simibrox, este también es como miel, 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 amielado. Miren, les voy a enseñar, así, nada más, rápido, miren. Es amielado, entonces, este también puedes calentar agüita, hacerte un tecito de canela o de manzanilla y echarle este. Así como si fuera la miel, como lo que le he hecho ahorita, pero este. Y ya, con eso te lo tomas. También se puede, chicas. Todas tenemos unas farmacias similares porque la compré en las similares. Lo tenemos ahí a la mano. Entonces, cuando no tengan, que si quieran hacer un té, pueden hacerse un té de manzanilla normal y echarle de este y también le va a funcionar, chicas. Ya tenemos lista el agüita, entonces ya nada más le ponemos. Ay, ¿cómo le hago? Bueno, me lo llevo... No, déjenme, voy a dejar de grabar para poder llevármelo. ¡Qué pasó! Me cayó. Me cayó. Me cayó, me viene. Me piso. Me piso. mi queso, mi queso, mi queso, mi ojo mi queso, mi queso, mi queso, mi queso, mi ojo el chicle vamos, vamos hasta el fondo hasta el fondo chicle, ¿verdad? puse agua agua oye, te lo tomate fondo, fondo, fondo fondo, fondo papi, ¿no estáis en agua? bueno rápido se bebe, ¿no? todo bueno yo cogí con más no un poco más no se tome un calzado yo se papi de agua nada, mi amor ¿por qué? ¿por qué? oye, vamos a lavar los dientes no, así sucia, ¿ye? no, así sucia los dientes bueno yo sí me voy a lavar los dientes ya estás dormido ya está dormido ya le valió no nos esperó ya está dormido niños ¿ya se duerme tu papá? ven para que te vean las chicas chicas, Chujito se acaba de lavar los dientes y se me olvidó grabar oye, pero ven enséñale tus dientes ¿te lavaste los dientes? ¿ya? ¿para qué? te los lavo de nuevo para que te vean te los lavo de nuevo ven un poco más un poco más para que te vean, ¿verdad? sí porque es que te querían ver y ya le dijeron queremos ver a Chujito lavarse los dientes oye, sí yo soy yo pero aquí ¿tú solo? sí bueno, ten ándale así ajá así círculos a, a, a círculos ándale así para afuera atrás a, a, a a, a, a en las molitas a, a, a abajo a, a, a en las molitas así a, a, a ¿te ayudo? a ver a ver yo te ayudo yo bueno, ya se los había lavado chicas pero no, no, no la, no le no grabé vea que sí papi ay mamá ahora sí sonrisa sí y enséñale esta sonrisa pero ahora sí escupe ahí ahí en el este ahí voy agarramos un cepillo copa el agua a ver listo listo chicas no poco más ya listo hasta aquí les voy a dejar este video de rutina de noche y pues bueno cuídense mucho muchísimas gracias por estar en otro vlog más y ya saben nos vemos hasta el próximo video chau 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 ¡Suscríbete!